El frente frío se extenderá este lunes sobre el mar Caribe, dejando de afectar al país. Sin embargo, la masa de aire gélido que lo impulsó mantendrá el ambiente muy frío con heladas matutinas, principalmente en zonas serranas del noreste, oriente y centro de México. En un reporte, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que también se espera evento de norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. En cuanto al pronóstico de precipitación, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tabasco y Chiapas en Veracruz y Oaxaca. Además, lluvias aisladas en Puebla, Chihuahua y Campeche. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se prevé posible caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California y Sonora. Añadió que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.